El Señor se apareció a Abraham junto a la encinada de Jesús El Señor se apareció a Abraham junto a la encinada de Jesús El Señor se apareció a Abraham junto a la encinada de Jesús Eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente que de inmediato se puso a prepararlo Luego tomó cuajada leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió Mientras comía, él se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol Ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió Entonces uno de ellos, volveré a verte sin falta en el año entrante Y para ese entonces, Sara habrá tenido un hijo Queridos hermanos, aquí nos habla sobre todo de la hospitalidad Pero fíjense, con esta servicialidad de Abraham, cómo le recibe a sus huéspedes En realidad, estos personajes que están llegando, que es Dios mismo Entonces, ¿Cómo nosotros le recibimos? Pero lo más importante es cómo concluye Que es el regalo que después recibe Abraham Recibe aquella descendencia que hacía tanto tiempo estaba esperando Tu mujer, ¿Dónde está Sara? Que era estéril, pero sin embargo, ahora tendrá un hijo El año entrante Esta es entonces, queridos hermanos La consecuencia de nuestra hospitalidad De nuestro servicio De hacer el bien a los demás El Señor que nos premia Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén